Queridos amigos de la región de Coquimbo, soy Cecilia Pérez, ex ministra del presidente Sebastián Piñera y hoy quiero darle mi apoyo a un gran servidor público, Carlos Cruzcoque, candidato a diputado por vuestra región. Conozco a Carlos hace mucho tiempo, fue un leal colaborador con el presidente Sebastián Piñera y por eso sabemos que su preocupación por los vecinos de la región de Coquimbo es real, va a trabajar y lo va a hacer muy bien. Carlos, todo el éxito, que te vaya muy bien para que seas el próximo diputado de la región de Coquimbo.